¡Hola chicos! Bueno, como podéis comprobar, al final he decidido crearme un canal de YouTube y bueno, quiero que sepáis que he decidido creármelo hoy porque es mi cumple y me hacía ilusión empezar un día así. Vengo a deciros que me llevo pensando esto muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, el año pasado lo intenté, intenté grabar un vídeo y todo, pero al final no lo conseguí, me eché para atrás y bueno, no lo subí, ni hice nada. Y he dicho, este año sí, este año es mi año y tengo que subirlo y además a mi cumple. Que también no sé qué quería haber hecho el año pasado, pero por cosas de la vida, pues no lo hice. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que se desobra que va a haber mucha gente que me apoye y también otra mucha que me critique. Pero bueno, también quiero haceros saber que solo voy a tomar en cuenta las críticas constructivas y a las destructivas no les voy a hacer caso. Eso es lo que quiero que sepáis principalmente. Otra cosa que vengo a deciros es de lo que van a ir mis vídeos o mi canal y bueno, será de las cosas que a mí personalmente me gustan o que me vayáis pidiendo lo que sea. Y bueno, a mí lo que más me gusta es la ropa, o sea, la moda, estar con mis amigos, bailar y leer. Entonces, pues, de moda, intentar hacer bastantes vídeos, que yo creo que será de lo que más vaya a ir. Luego con mis amigos haré algún que otro challenge de bailar, subir también algún vídeo, yo creo, sí. Y bueno, al igual que me gusta mucho leer, también me encanta hablar. Así que supongo que también haré algún vídeo de reflexiones personales o algunos de los que no tan personales. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí todo me gustaría saber vuestras opiniones acerca de estos temas o darme alguna idea para algún vídeo. Así que si queréis decirme algo, ya sabéis, lo dejéis en los comentarios. Creo que estamos llegando ya al final del vídeo porque no tengo mucha cosa más que deciros. Solo que intentaré subir vídeo cada domingo, pero no os lo aseguro porque probablemente algunas semanas esté bastante ocupada y no me dé tiempo a grabar o a editar o cualquier tipo de problema o cosa. Entonces, pues eso. Y bueno, me voy a presentar un poco para que sepáis algo sobre mí. Me llamo Garethi con dos T's. Tengo 15 años, bueno, hoy cumplo 16, así que puedo decir que tengo 16 años. Soy del País Vasco, de Donosti, que es donde vivo. Y, ah, una cosa muy importante que se me ha olvidado decir. Bienvenidos a mi canal por primera vez. Y os voy a dejar por aquí en mis redes sociales por si acaso queréis discutirme un poco o saber algo más acerca de mí. Así que, bueno, a vos y hasta la próxima.